¿Cómo es esto, Robert? ¿Cómo has ido viendo vos toda esta caída del imperio del mal? Porque es así, y bueno, ya después de ahí te engancho con más preguntas, pero ¿cómo has visto vos esta evolución de estos cuatro años que estamos viviendo, que hemos vivido? Vamos. Un imperio, por definición, es una estructura. Una estructura en la que hay diferentes engranajes que están en marcha, en este caso una estructura social, económica, política, donde hay una gran organización de todos los factores y precisamente los aspectos que teníamos astrológicamente en 2020 hablan de una demolición del inicio de la ruptura de todo ese sistema. Aunque pudiera parecer, con una mirada distraída a lo contrario, parecía que el sistema alcanzaba el máximo nivel de poder y de control, precisamente era el máximo nivel de elongación antes de que empezara a derrumbarse, porque precisamente es lo que demostraba cuál era su límite. Era el máximo nivel de elongación al que podía llegar esa estructura antes de empezar a resquebrajarse y a romperse. Esto ya se pudo ver o intuir en marzo de 2020 en adelante. Aquella charla que tuve con Gisela, creo que fue por julio de 2020, ahí ya se podía intuir que ya caía todo, ya se podía ver ya energéticamente, se podía captar que estaba en caída libre y simplemente vamos viendo todas las capas de esa estructura. Si esto fuera un edificio que tiene, pongamos, 20 plantas, os vemos como las de arriba se van rompiendo y van cayendo. Claro, nosotros los que estamos en el piso de abajo, la demolición de arriba no se nota tanto a simple vista. ¿Dónde lo podemos ver? En cuestiones muy de gran escala, muy de política global, donde se intuye y se entrevé una desorganización, una desbandada o incluso una ausencia de plan global. Hemos visto esa famosa agenda que llevan en el pin todos los políticos, cómo cada vez va perdiendo fuerza, va perdiendo fuelle, incluso vemos cómo BlackRock en un momento dado rechaza la agencia climática. Vemos cómo todos los actores que aparentemente actuaban al unísono bajo una misma orquesta coral, empiezan a actuar como versos libres y se dan choques entre ellos. Lo que estamos hablando y estamos viendo es que el plan global está completamente roto. Tenemos planes locales que pueden ser todavía muy opresivos, por eso hay quien ve todavía problemáticas y van a seguir estando, pero ya no estamos hablando de una orquesta global en la que todos los actores están perfectamente coordinados para orquestar un plan. Eso está completamente roto desde todos los niveles. Y lo que vamos viendo es como una tuneladora que va repasando, va reventando, va destruyendo todo lo que es a su alrededor. Y al mismo tiempo vamos emergiendo como individuos cada vez más libres, soberanos y libres y poderosos, cómo nos vamos liberando poco a poco lentamente de saltaduras. Y recalco el poco a poco y lentamente para no entrar ni en paranoia ni en crisis existencial cada vez que vemos algo en alguien al que le llamamos despectivamente despierto que no está a la altura de lo que consideramos una especie de ideal de maestro Zen Shaolin que ya está por encima del bien y del mal. Digo, no somos seres humanos aquí en el barro sujetos a una presión enorme y hacemos lo que podemos. Entonces sí, esto avanza de una manera inevitable pero poco a poco hacia una liberación mayor de este sistema corrupto en el que vivimos. Vos dijiste que para la fecha de cumpleaños se le venía la noche y bueno, que parecía que nos lo sacábamos de encima. ¡Jolín! Y todavía sigue ahí agarrado como una sopapa, ¿no? Vale, contame, por favor. Estará tocado de muerte. Es decir, no creo que le quede mucho. O sea, precisamente durante esos días que señalamos de marzo empezó a recibir bastantes querellas, se le tumbó todas sus propuestas de hacer la ley de la amnistía, se le puso toda la fiscalía en contra, la abogacía del Estado. O sea, ha acumulado una serie de problemáticas legales que hacen que esté en caída libre. E incluso se comenta por otros lugares que ha perdido el apoyo de las logias. Otros lugares como esos expedientes que se filtan que ya sabemos dónde están. Entonces ya hay muchos indicios de que si todavía no ha caído es porque no le han encontrado el reemplazo. Pero a poco que encuentren a alguien que le pueda reemplazar en términos de imagen, ese presidente está caído. Es decir, no va a renovar la siguiente temporada. Lo veo muy, muy, muy complicado. O sea, estos aspectos que ha tenido y los acontecimientos que tuvo entonces hace que ese presidente a efectos prácticos ya esté prácticamente acabado. Entonces jugamos en Matrix y votamos en las europeas para darle el voto a esta gente. Es la una. Y la otra. Ellos hablan mucho de economía. Este es un tema que ahí atrás a mí me gusta mucho ese tema. Me gusta muchísimo. Entiendo poco. O sea, quiero decir, entiendo lo normal que puede entender una persona que ha llevado una empresa familiar o lo que sea, pero todo lo que es inversión y todo esto, madre mía, me quiero matar, digo, ¿no? Y ahí atrás me escribiera a este chico, al Joaquín Bellado, que es un chico, bueno, que habla bastante, que estuvo con Josep Pamias también y tal. Claro. Y yo me sentí un poco frustrada, querido Robert, ¿sabes? Porque él ha hablado para las personas que tenían algo. Yo no tengo donde caerme muerta. Yo le mandé un mail a él y dije, mira, querido, yo no tengo donde caerme muerta, ¿entendés? O sea, yo tengo lo que voy haciendo y tal. Bueno, no sé qué, tal. Entonces, lo dejé de seguir, ¿sabes? Pero digo, jolines, o sea, ¿y yo qué hago? Y como yo hay mucha gente, Robert, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Con todos estos cambios económicos, con toda esta revuelta, con todo esto que nos asusta, ¿no? Y su misión fiscal, esa es la que me gusta a mí de la Lice Pérez, y su misión fiscal, yo qué apunto. Bueno, a ver, respecto a las europeas, cada uno vote lo que le apetezca. Por supuesto. Claro, ¿no? O sea, eso, cada uno haga lo que quiera, naturalmente. Yo, en particular, sí que votaré, por lo menos uno de los dos, seguramente de justicia europea, y porque me apetece, porque me cae bien Luis María Pardo y me inspira confianza. O sea, entonces voy a romper mi abstencionismo por él, porque considero que lo veo una persona honesta y que llegue hasta donde pueda llegar. Respecto a la siguiente cuestión, cuando hablamos de economía, y esto es un concepto muy astrológico, hablamos en frente de recursos. ¿Qué recursos tienes? Tener tiempo es un recurso. Tener buenas amistades es un recurso. Tener una familia que te dé soporte es un recurso. Tener buenos contactos, crear buenas sinergias sociales son recursos. Tener habilidades, capacidades que puedan ponerse al servicio a los demás son recursos. El dinero solo es un recurso más de los muchos que hay. Entonces, cuando hacemos una inversión, no solo es meter dinero en una empresa, también puedes meter energía en un proyecto. Puedes poner dedicación en un proyecto, crear lazos de amistad, y luego a lo mejor sin darte cuenta acabas entrando en la estructura de una empresa que luego se hace muy grande y sin comerlo ni verlo estás en un cargo directivo. ¿Cómo lo has hecho? Generando dinámicas sociales, creando vínculos personales. También el meter energía en un proyecto estrictamente personal, tener disciplina para ir al gimnasio, tener disciplina para hacer una dieta, tener disciplina para estudiar, para meditar, para hacer ejercicios energéticos, todo eso es economía, economía del esfuerzo, cómo distribuyo mi energía para invertirla en objetivos que sean. Ahora mismo, con la conjunción Júpiter-Urano-Entauro, se trata de ver, bien, de todas las áreas que hay en nuestra vida, dónde nos apetece empezar a cultivar, cuál es nuestro huerto principal o huertos principales, y sobre todo vamos a explorar algún nuevo territorio. ¿Hay algún territorio que nos guste, que nos haya seducido, donde queramos hacer nuestra inversión personal para empezar a invertir? Y digo, mira, yo quiero que esto florezca, yo quiero que esto dentro de unos años saque, o unos meses saque tomates, o saque un árbol, un roble gigantesco, ¿dónde voy a invertir? Y tengo que ser bastante ambicioso, tengo que meter bastante energía, y evidentemente tiene que ser algo que me resulte fácil y gratificante. Estamos en el signo de Tauro, con lo cual es un signo de economía del esfuerzo. Voy a invertir donde me resulta fácil, sencillo y agradable. Hay que salir del paradigma reduccionista, según la cual economía es igual a dinero. Dinero solo es una cosa más de todos los recursos y variables que pueden ser eventualmente intercambiados. Y cuando somos capaces de pensar en términos económicos mucho más amplios, nos damos cuenta de que los buenos negocios en lo monetario se hacen precisamente gracias a las amistades, a las habilidades, a las confianzas que hemos ido generando con otros seres humanos. ¿Cómo puedes llegar a esos puestos cayendo bien a los demás? Por ejemplo, hay muchas empresas en las cuales, si tú eres una persona honesta, nunca vas a ascender suficiente. dices, ¿por qué pasa que no asciendo si soy una persona trabajadora, honesta y responsable? Y yo, pues precisamente por eso. No vas a ascender a un puesto de jefe porque como jefe quieren a alguien que no esté de parte de los trabajadores. Quieren a alguien que simplemente por el incentivo económico sea capaz de machacar a los trabajadores aunque tengan razón solo para defender la empresa. Con lo cual, los que van a prosperar serán los que tengan más mala leche y menos escrúpulos. Con lo cual, hay que entender las reglas de mercado. Mientras que en otros trabajos va a ser al revés. No siempre van a ser ascendidos aquellos que sean empleados modélicos en el sentido de responsabilidad, rigor y honestidad. ¿No? Depende de lo que exija cada trabajo. Cuando uno empieza a entender las reglas del juego del lugar en el que está, puede aprender a prosperar o decir, no quiero prosperar por estas reglas. Digo, perfecto, pues o largo de allí ya te aguantas con lo que hay. Pero desde luego, lo que no puedes pretender es prosperar sin respetar o entender las reglas de juego que tiene ese mercado en concreto. Este imperio del mal que tiene tantas, que tiene tantos, tantos protagonistas o, bueno, personajes o actores, mejor dicho. Está también todo el tema de la realeza, ¿no? Que se está viniendo abajo en picada, ¿no? Me río por no llorar, no sé, pero bueno, digo, ¿qué pasa acá, no? Porque también se había levantado un revuelo con la realeza nuestra de aquí de España y de pronto se quedó todo callado. ¿Eso era un bulo? ¿Eso era una distracción? ¿Qué pasó con todo eso, no? Porque, bueno, la británica también viene de mal en peor, pobres, ¿no? Pero bueno, se está todo como desmembrando, ¿no? Es como una situación que se va desmembrando todo de a poquito. ¿Cómo lo ves? Obviamente eso tiene sus picos de intensidad, aquello empezó a tomar fuerza también con la conjunción Sol-Plutón, que fue por enero sobre todo, pues sí que hay momentos donde se activa más, especialmente cuando hay tránsitos fuertes hacia el Sol, ahora mismo en concreto no lo hay, pero bueno, eso se va a ir reactivando porque la estructura de la realeza está siendo violentada por Plutón en Acuario, Plutón en Acuario son 20 años, es decir, que no se escapan, de aquí no van a salir. Lo que pasa es que, claro, la intensidad es fluctuante, hay momentos de máxima activación, seguramente vamos a encontrar como cuando entre el Sol en Leo, es decir, finales de julio aproximadamente, sobre el veintitantos de julio, ahí vamos a encontrar también otras estocadas fuertes hacia la realeza, lo mismo que vamos a encontrar también cuando entre el Sol en Escorpio, sobre el 23 de octubre aproximadamente, también encontraremos otra estocada, y así sucesivamente, vamos a ir encontrando muchos momentos en los cuales cada vez que Plutón sea activado por tránsitos, por estar en Acuario, irá tocando, irá moviendo, pasando la guillotina para que todo el sistema de la realeza vaya cayendo. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, ya no tiene soporte dentro de la estructura lógica, masónica que hay metida en la sociedad. esa estructura de control que hemos dicho se deshecha. Lo que nos queda son niveles menores que para nosotros a lo mejor pueden seguir pareciendo muy altos, pero en términos de organización, de cohesión y de agenda, eso está completamente relato y por lo tanto los objetivos que podemos ver están planteados muy a corto plazo y aquellos dentro de la estructura del sistema de control que plantean objetivos ambiciosos a largo plazo y de carácter global simplemente no tienen fuerza suficiente como para poder implementarlos. Si, tú puedes captar en el inconsciente colectivo o incluso en declaraciones de algún cacique de estos de turno planes a grandísimo escala de lo que vamos a hacer a los próximos años, lo cual no significa que tenga fuerza suficiente como para implementarlo. Podemos ver en películas primero negativo y programación predictiva de todo aquello que quieren hacer algunos, lo cual no significa que tengan los medios para poder implementarlo, con lo cual eso se queda simplemente en un castillo de naipes. En una declaración de intenciones bastante banal porque realmente no se va a poder llevar a cabo todo lo que se puede ver en términos energéticos y hasta esa estructura desmontándose y como a un nivel global todo el círculo concéntrico exterior que es el que rodea la matrix, vemos como todos esos filamentos, todas esas estructuras se van deshaciendo y cayendo poco a poco. Es un proceso lento, nos quedan sobre todo las estructuras que están más cerca, pero las que están más en la periferia ya están prácticamente todas iluminadas. Esto es cuestión de tiempo. Y ahí, acá te quiero preguntar, ¿cómo ves vos? ¿Cómo estás calibrando la calidad del proceso personal personal de cada uno de nosotros? Porque yo sinceramente te voy a decir que percibo como cierta dejadez o como cierto dejadez no es la palabra, como cierto agotamiento de muchas personas y lo veo, por ejemplo, en la gente que mis alumnas o mis clientas veo como que empezaron con mucha fuerza ya por el 2020, ¿no? O sea, como con muchas ganas y como que se van apagando, se han ido apagando porque ha habido mucho desgaste. ¿Cómo lo ves vos eso? Primero hay que entender que la energía 2020 era una fuerza colectiva de arrastre tan fuerte que nos ayudaba y nos empujaba. O sea, el hecho de tener una coyuntura externa que incrementaba la presión que recibíamos todos es una energía que podemos usar a nuestro favor. Si no tenemos una estructura de presión asfixiante, cada uno tiene que tirar más de sus propios recursos endógenos. Y eso también es lo que marca este inicio de este eclipse de Aries. Aries es el primer signo de zodiaco, lo cual implica la fuerza que nace de nuestros propios impulsos, de una manera más inocente, de una manera más irreflexiva, de una manera más explosiva y por lo tanto sin saber muy bien hacia dónde vamos. Dicho sea de paso, la energía de Aries ayuda y contribuye mucho a derribar el sistema de control porque cuanto más potencia, autonomía, valentía, coherencia interna tiene uno respetando sus propios deseos, anhelos, más profundos, más indómitos se vuelve para un sistema de control. Cuanto más soberano, más libre y más valiente es alguien, más difícil es controlarlo. Luego hay tres niveles de respuesta más, tres niveles de respuesta cardinales. Uno sería el de cáncer que también es cardinal y de agua que es bueno, pues yo también actúo y reacciono que fue muy de 2020 cuando me invade mi espacio personal, cuando me presionan, cuando quieren que yo haga cosas que no quiero hacer. Entonces, ese nivel de respuesta es muy importante, sobre todo cuando uno trata de proteger algo, o protejo mi casa, protejo mis hijos, protejo mis seres queridos. Luego también hay el nivel de respuesta Libra, que también es cardinal, y de aire que intenta dar una respuesta proporcional a la ofensa o el ataque que ha recibido. Caballero, póngase la magia o tiene que irnos algo porque el gobierno le dice perdón, a mí no me digas lo que tengo que hacer. No violentes mi Libra de Edrío y por lo tanto esa respuesta Libra es muy fuerte y también sirve bastante para darnos esa energía. Y luego tenemos también la parte de Capricornio que es cuando hay una meta de construcción común que la vamos a realizar sí o sí cuando se den las condiciones determinadas. Los que están construyendo alternativas a la Matrix están utilizando una energía de Capricornio. La energía de la disciplina se basa en hacer algo cuando se den las condiciones adecuadas. Entonces es una acción programada. Lo haré cuando toque. Sea mañana a las 11 de la mañana sea cuando el primer águila atraviese la montaña sea cuando haya determinado que sean las condiciones. Y ahora mismo está marcando la energía de Aries que significa que sobre todo tenemos que tirar de energía endógena. Y esto pues a muchas personas le va a costar porque las otras tres tienen un punto más condicional más reactivo y se apoyan más en las energías de otros. Pero cuando tienes que tirar por tus propios recursos se hace más difícil. dices tú tú con tu meta y con tu meta tienes que hacerte todo el elemento sugestivo para poder motivarte y eso puede costar un poco más pero hay que aprender a hacerlo y todavía tenemos otro empujón más en el próximo eclipse del 2 de octubre. O sea que tenemos seis meses para acostumbrarnos a esto y luego unos cuantos meses más para acabar de asentarlo bien. Claro porque a veces notás ¿no? Las personas bueno yo también lo he notado a mí en su momento capaz que menos porque tengo igual esa energía un poco ariana cerca vamos pero digo que que lo ves ¿no? ves como que la gente un poco de hastío con todo ¿no? como que hay una parte de las personas que siguen esperando que pase de afuera algo ¿no? ¿Te das cuenta de eso? No. Eso siempre pasa. Claro pero evidentemente pero yo entiendo que como espectador siempre es más divertido pues quiero que pasen cosas pero yo no quiero tener nada que ver o sea yo no quiero ni asumir riesgos ni quiero o sea quiero que lo haga otro y yo en todo caso comentarlo con palomitas desde mi casa. No me gusta la película entonces me quejo o sea si pasan cosas malas me quejo de que pasen cosas malas y si no pasan cosas ni muy malas ni muy buenas me quejo de que no pase nada digo bueno ya pero tú ¿qué cojones esas soportes tengo aquí? Ahora mismo la prueba primero es tiene una connotación la que marca estos próximos meses un poco más individual con lo cual ahora no estamos en una energía tan preponderantemente colectiva primero es activa mucho un individuo muchísimo poténcialo amplifica la fuerza al máximo consigue una posición relativamente ventajosa en lo personal Júpiter conjunción a 90 euros o sea construye tu propio imperio tu propio palacio tu propia zona y desde allí vamos a uparnos otra vez hacia lo colectivo nos vamos otra vez a subir a la noria de Plutón en Acuario pero ahora lo personal le está mandando unos pocos meses hasta que Júpiter entra en Géminis final de mayo en un mes nos volvemos a reenganchar otra vez a lo colectivo a través de Júpiter ahí nos subimos de nuevo la noria va a bajar nos subimos y otra vez a Plutón en Acuario en Colectivo pero primero tenemos que ir con mucha fuerza para que la noria vaya moviéndose un poco más deprisa que si no los impacientes se enfadan una persona una alumna y paciente también está muy preocupada por el tema no sé si se puede decir esto de los visitantes de otros países de acá de acá al lado ya me entendiste porque bueno nosotros yo estoy en Galicia ella está en la provincia de Lugo y ella trabaja aparte en sanidad en salud y bueno vienen a parir y a cobrar la pensión esta que le dan que es para morirse y se van y bueno y el otro día así en plan chiste o no tan chiste no dijo ya van a estar ustedes con el velo en la cara también parece que le dijo una de estas señoras a las chicas que estaban ahí y esta persona está muy preocupada por este tema vos crees que todo esto nos vamos a tener que ir todos de paño esto tiene fecha de caducidad y eso se atornó en pistis se atornó en pistis lo que está haciendo precisamente es evidenciar que hay un problema un problema en el que obviamente no hay una razón humanitaria hay un uso instrumental de la política o sea es un uso perverso en ese caso de la fluctuación de seres de un país a otro por motivos que generan un agravio en ese caso económico en temas de ayudas y demás esto precisamente se está haciendo de un modo tan descarado y va a causarles problemas a todos los gobiernos porque precisamente cuando Saturno está en pistis los gobiernos se les va de las manos todos los chanchullos que hacen les estalla en la cara porque la sociedad se da cuenta hasta el más adocenado empieza a prestar atención y eso es cuando empiezan a sufrir represalias por eso tanto Saturno en pistis como Saturno con unción neptuno cuando se junten en aries todavía eso será el momento final donde todos los gobiernos que han hecho un abuso han hecho o un uso desmedido de esa fluctuación migratoria con objetivos que no eran para nada humanitarios se les va a estallar en la cara especialmente cuando Saturno esté en aries en función neptuno que será todo el arrastre Saturno en pistis más Saturno en función neptuno eso es imposible que le salga bien y le quedan mucho tres años ya debería eso empezar a caer mucho antes la presencia teórica venga pasemos directamente más a lo astrológico Plutón vuelve a Capricornio vuelve a Capricornio en septiembre se queda ahí un ratito esto tiene que va a pasar en Estados Unidos hace cuatro años poníamos mucha energía en el señor Trump ahí no era como la esperanza de la humanidad ¿te acordás? bueno este Saturno perdón este Plutón que vuelve a Capricornio termina de resquebrajar y sacar todo o sea toda la estructura podrida todo lo que es la institución que está podrida desde la raíz lo vuelve a reventar todo porque bueno tanto los dos que tenemos el que está ahora y el Trump con todo respeto lo digo bueno vamos tampoco es que sea el arcángel Miguel vamos quiero decir que también es un es un vejestorio ¿no? quiero decir ese Plutón en Capricornio es como que revienta también todo eso ¿no? ¿cómo lo ves eso? como decíamos evidencia evidencia que si eso es lo mejor que tenemos no estamos muy bien o sea no puede ser que cuando nosotros miramos hacia la política y vemos los representantes si tenemos que escoger entre esto y esto tenemos un problema o sea es imposible que alguien se sienta verdadero y auténticamente representado por uno de ellos y claro si no te puedes sentir representado y al final uno ya por lo que sea por escoger al menos malo acaba proyectándose en uno que realmente no te irías con él ni a cenar porque esta persona te va a robar la cartera aun siendo multimillonario digo ¿cómo puede ser que eso sea la representación de la política que sea supone lo más alto en la calidad organizativa que supuesta y oficial y públicamente tiene una sociedad? evidentemente no es así en la práctica pero ¿cómo puede ser que eso sea lo mayor y lo mejor que hay? eso es lo que nos va a traer Plutón en Capricornio bueno la última pasada de Plutón en Capricornio exacto la última pasada mayor desencanto absoluto sabiendo que tal y como está configurado ahora mismo ese sistema de representación pública que llamamos política no tiene ningún recorrido no existe nada parecido o sea lo que llamamos un político no es nadie no manda absolutamente nada o lo que manda es tan insignificante tan minúsculo y eso no representa absolutamente a nadie y de hecho lo que pasó en las otras elecciones en Estados Unidos pues estuvo muy trufado de problemáticas legales lo cual ya te voy a decir que ni siquiera la elección es limpia si ni siquiera la elección es limpia el que ponen allí tampoco manda entonces ¿qué estamos haciendo? ¿cuál es el juego? por eso tenemos un problema de representación por lo menos en los grandes países y es que todas esas estructuras especialmente Estados Unidos donde está todo tan anquilosado y los que están puestos allí están puestos por multimillonarios en los grandes partidos allí no ha surgido ninguna alternativa real es un bipartidismo donde obviamente los dos mandan lo mismo o surge una tercera vía un tercer partido o lo que sea o eso está condenado a lo mismo de siempre aún así los próximos años que hemos dicho tiende a tener más potencia la derecha es lo que tocaría por coyuntura entonces de una manera o de otra si gana la izquierda estará muy debilitada y lo pasará muy mal y si gana la derecha pues tendrá un gobierno tranquilo ese es el pronóstico vale y ya la entrada triunfal y por 20 años por delante de Plutón en Acuario veremos también caer el cientificismo y veremos también un cambio importante en lo que es por ejemplo el periodismo que también bueno están surgiendo ahí personas que se están atreviendo a plantarle cara a todos los más media el cientificismo ya prácticamente está muerto está tocadísimo vale realmente no han podido frenar toda nuestra magufería de ninguna manera lo han intentado nos han insultado y no para de crecer el ser humano que empieza a mirar más allá de lo que dice un paper científico estos están completamente desacreditados y cada vez las personas que le dan credibilidad ciega a ese tipo de documentos son menores porque al fin y al cabo incluso la gente que confía en la ciencia como paradigma como que es respetable no confía en la comunidad científica digo vale yo puedo confiar en la metodología confío en el rigor confío en la honestidad de algunos científicos pero no en la comunidad de multimillonarios que hablan su nombre y los que estudian en universidades y que tienen que seguir esas directrices se dan cuenta de que los procesos están completamente viciados que solo se puede estudiar lo que ellos te dicen bajo unas directrices y entonces te conviertes en una especie de operario o funcionario de órdenes de arriba y todo tu aparato intelectual queda reducido a una hoja de ruta previamente delimitada por no sabe bien quién con lo cual cómo va a confiar alguien en un cientificismo cuando te das cuenta de que todo ese camino no es limpio y lo mismo con el periodismo quién puede confiar en grupos de información que solo critican a determinados partidos o determinadas personas y hay empresas que por más que hagan no les dicen absolutamente nada como hay personajes públicos que son mediáticamente intocables como hay unos titulares completamente sesgados unas noticias completamente tendenciosas cuando hay tal nivel de descaro a la hora de criticar a unos y defender a otros siendo un criterio tan absolutamente partidista si bien habrá mucha gente que son la mayoría que lo consume de una manera completamente irreflexiva y acrítica lo que nos interesa es la parte de masa social del 20% que ya no va a comprar eso nunca más y claro cuando decimos nunca más es un proceso irreversible por eso tiene que caer en la sociedad cuando algo lo mantiene un 95% de la población eso no se puede cambiar pero un 80% y teniendo en cuenta que el 80% lo apoya débilmente eso va cayendo porque ese 80% se convertirá en un 50% cuando estamos en 50% se acabó cuando la sociedad está dividida entre dos posturas una no puede imponerse sobre la otra y respecto al periodismo no hay ahora mismo un 80% de gente que confía en el periodismo hay un 80% de gente que consume periodismo exacto consumir no significa aceptarlo mentirosos te das cuenta de que te están engañando pero bueno aún así por inercia por entretenimiento por hablar con los demás por socialización lo consumen pero no creen en ello lo mismo que la gente que aparentemente apoya la agenda del mal no la apoya simplemente de manera inercial por defecto no se oponen allá porque ni saben lo que es pero eso no equivale a un apoyo y energéticamente o tienes un 80% o un 90% o eso se cae y sobre todo cuando hay una oposición firme que es la que estamos ejerciendo entre muchos gracias ¡Suscríbete!